Las mamás que tienen prendas y compran prendas de polito les quiero recomendar y pedir que cuando compren las prendas las utilicen y las vayan a lavar, las laven en ciclos suaves de lavado en la lavadora, que tengan cuidado que no sean temperaturas demasiado altas, que cuidemos cuando tengan decoraciones especiales o algún accesorio que se tenga mucho cuidado y a veces es necesario lavarlas a mano, no las dejemos en remojo porque el algodón puede sufrir ciertas diferencias si las dejamos mucho tiempo en remojo o en agua demasiado caliente, entonces lavemoslas en ciclos suaves con temperaturas medias para que las prendas se nos conserven bien lindas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!